En 1930, Yrigoyen fue derrocado por el primer golpe militar de la historia argentina. González era ministro del Interior y tras el golpe de Estado volvió al llano, sin dinero ni trabajo. Era amigo del dueño de anilinas Colibrí y este empresario le ofreció pagar en forma honoraria el monto equivalente al sueldo de vicepresidente. González se negó, pero aceptó vender anilinas y betún para zapatos en la zona de Avenida de Mayo, cercana al Congreso Nacional. Con dificultad, pagaba el alojamiento en una pensión que iba a ser demolida y González pidió un plazo para encontrar dónde mudarse. Al conocerse esa penosa situación económica del ex vicepresidente, el diputado Adrián Escobar presentó un proyecto estableciendo una jubilación vitalicia para presidentes de 3.000 pesos mensuales y para vicepresidentes de 2.000 pesos. En 1938, el proyecto se convirtió en ley. Mediante una carta dirigida al presidente Ortiz, el 6 de octubre de ese año, González expresa su decisión irrevocable de no acogerse a los beneficios de dicha ley y más adelante afirma, he de poder sobrellevar la vida con mi trabajo sin acogerme a la ayuda de la República. A comienzos de 1951, Elpidio González fue operado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y tuvo una larga internación de seis meses. Más que motivos médicos, la prolongada internación era una forma de asumir que González no tenía lugar donde vivir ni allegados que pudieran cuidarlo en el final de su vida. Al morir, la única fortuna que se le encontró fue 22 pesos dentro de un sobre que donaba al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Gracias. Gracias. Gracias.